En posiciones para bailar, fuera Baila bien de culo, baila bien de culo Chócalo, 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 chócalo Bien de culo, chócalo, chócalo, chócalo Pero con la nalga patrita Esa tipa una desacata Ella mi soga la va a chocar Ella no le para na' Pero si la agarro la voy a sofocar Esa tipa a veces me quilla La soga no le hace ni coquilla Ella sabe por qué que uno brilla Porque tenemos malete manilla Niña, niña, niña Porque tenemos malete manilla Niña, niña, niña Porque tenemos malete manilla Baila bien de culo, bien de culo Baila bien de culo, bien de culo Baila, baila bien de culo, bien de culo Baila, 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 baila Baila bien de culo, bien de culo Baila bien de culo, bien de culo Baila, 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 baila Chócalo, 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 chócalo Bien de culo, chócalo, chócalo, chócalo Pero con la nalga patrita Esa tipa es una culona, ella anda en una pasola y cuando llave a los tigres, levanta, levanta la cola, levanta, levanta la cola, levanta, 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 levanta la cola. Oye muchacha, meneame la chapa, baila, 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 baila. Baila, 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 bien de culo, baila bien de culo, baila, baila bien de culo, baila, 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 baila. Chócalo, 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 bien de culo, chócalo, 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 chócalo. Pero con la nalga pa' tras. ¡Ja!?? Que lo que, la pura musical en esta vaina. El ángel negro de lo mío personal. Raúl, el jefe, Lili, el rey de lo que estipó, K-Music, tu mega diva, menor del mecánico mío que el A3.